¿Qué es la Ateneo Mercantil? El salón Stolz y que sirvió en su día como imagen de los carteles del quinto centenario de la imprenta que se celebró en 1974. 2018 es año Gutenberg europeo al cumplirse 550 años del fallecimiento del hombre que desarrolló el perfeccionamiento de lo que hemos llamado imprenta y con el que se transformó el mundo al convertir su invento en el instrumento técnico que se necesitaba para conseguir la difusión y democratización de la cultura. Al tiempo se cumplen 40 años del hermanamiento de las ciudades de Maguncia y Valencia, hecho de especial relevancia ya que junto con la existencia del Museo de la Imprenta y les Ars Gráfices en el monasterio de Santa María del Puig, las dos cosas, hermanamiento y museo, son los dos pilares desde los que podemos preservar y difundir la importancia que ha tenido siempre la imprenta valenciana desde sus orígenes. Un museo que fue impulsado por el editor e impresor Ricardo Vicente con la colaboración de los señores José Uguet y Gonzalo Sales y el apoyo de los reverendos padres mercedarios Juan de Besa y José Sesma. Y un hermanamiento con Maguncia, del que fue también impulsor el señor Ricardo Vicente, el único español al que se ha otorgado el premio Gutenberg, y que contó en esta tarea con la colaboración del señor Anton María Kein, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Maguncia, y de los respectivos alcaldes del momento, señores Jóquel Fux y Miguel Ramón Izquierdo, como posteriormente contó con la colaboración del alcalde Ricardo Pérez Casado. Creo que los valencianos hemos de hacer siempre un sobreesfuerzo en defensa de lo nuestro y en lo relativo a la imprenta también, y es por eso que desde nuestra asociación y ante los organismos ante los que tenemos voz, hacemos los esfuerzos necesarios para que ese papel fundamental de Valencia en el origen y desarrollo de la imprenta sea reconocido y respetado y no sea objeto de ocultación, minoración o tergiversación, como suele ser habitual. No soy investigador, pero soy apasionado a la imprenta y disfruto con su divulgación, y bebo en fuentes en las que quiero dejar testimonio, como son los trabajos de Ricardo Blasco y de Jesús Uguet, del siempre consultado diccionario de las imprentas de Valencia de Serrano Morales, o la, para mí, poco citada, pero básica para la obtención de datos sobre nuestra imprenta, que son los cinco tomos de la bibliografía de la lengua valenciana de Rivelles Comín. Una historia de la imprenta valenciana que ahora podemos considerar bien estudiada cuando hay ya más de 54 monografías editadas al respecto. Habitualmente, nuestro siglo de oro minimiza la importancia de otros periodos igualmente fecundos y reseñables. Esa es una de las características de la imprenta valenciana, que nuestra imprenta no es, ya desde sus orígenes, una cuestión efímera y transeúnte, sino que es una cuestión estable y permanente, con una presencia continuada de grandes impresores, de grandes ediciones y de grandes hitos de la imprenta y la cultura española. Como dice Ricardo Blasco en su libro, a Valencia la imprenta relá romangué y es proyectaca para el futuro. ¿Cuál es la causa de esa eclosión del siglo XV? Valencia es la más poblada de las ciudades de la Corona de Aragón y de la península ibérica cristiana. Tiene una delegación de la Gran Compañía Comercial de Ravensburg, y aquí se instala Jacobo Wiesland como agente de esa compañía, y hace venir a Lambert Palmar, al lugar donde más demanda puede tener la imprenta. Y tras él irán llegando Fernández de Córdoba, Pérez Hagenbach, Cristófol Kofman, Rosenbach, Trincher, López de Roca, Joffre Spindler, Pascuasi, Francesc de Padua, Hutz, Gretz y Joan de Orlanda. Y entre todos ellos harán lo que, en palabras del historiador Pere Boíguez, es la mayor producción de incunables de la península ibérica. Dato que recalca en otro texto diciendo que el número de impresos por estas fechas, 1480, es superior en Valencia al de cualquier otra ciudad de España. Y para corroborarlo doy estos datos. En el periodo 1472 a 1480, la ciudad española con más incunables impresos es Valencia, con 13 obras, y hasta 1490 lo seguirá siendo con una producción de 31 obras. La seguirán Barcelona con 29 y Zaragoza con 23. De la potencia y preeminencia cultural de la corona de Aragón en este siglo, no cabe pues duda alguna. Pero hay otro dato poco divulgado y creo de capital importancia. En los 28 años de la producción incunable, el periodo incunable va en España desde el año 1472 hasta el 1500, la ciudad en la que durante más años hay producción de libros es Valencia. La hay en 23 de esos 28 años. Nos sigue Barcelona con 20 y Zaragoza con 19. Palmar te imprime el primer libro literario español, Les Trobes en los de la Verge María. Probablemente, según considera Pérez Contel, en la Volta del Rosiñol, que es donde parece ser que tenía su domicilio, como ya se ha comentado en otras conferencias anteriores, al fin y al cabo todos hablamos de las mismas cosas, y donde es más lógico que estuviese su taller. Las imprentas eran el lugar en el que se hacía también la fundición de tipos y la fabricación de tinta. En el portal de Valldigna, donde está la placa señalando la efeméride, no tenemos certezas al respecto, pero es más posible que estuviera una especie de despacho comercial de la compañía de Rabenburg. Ese portal de Valldigna, que quiero aprovechar la ocasión para recordar que podemos admirarlo todavía, gracias a don Manuel González Martín, porque siendo en 1944 director de Bellas Artes, lo declaró monumento histórico-artístico y lo logró salvar por semanas de la piqueta a la que estaba sentenciado. Con una cronología puesta en cuestión por algunos especialistas, como Romero de Lecea, y sin olvidar el hecho conocido, pero poco divulgado, de que desde mayo de 1472 a octubre de 1473 está en Valencia Roderick de Borgia, el futuro Alejandro VI, con un impresor en su séquito, que es seguro que algo imprimiría en su más de un año de estancia en Valencia. Se considera, como he dicho, el primer libro impreso en Valencia y la primera obra literaria impresa en España, les traves en la Ors de la Verge María. Pero también se imprime en el taller de Palmar la primera obra de ficción impresa en España, de Duobus Amantibus, de la que extrañamente se conoce bien poco y por eso me extenderé un poco en ella. Se conservan solamente tres ejemplares, uno en la Biblioteca Nacional, otro en la del Escorial y otro en la British Library. Yo encontré noticia de esta novela, que es la primera novela impresa en España, por tanto, en el anuario Gutenberg de 1992, en un artículo conjunto de los catedráticos Antóni Ferrando y José Vicente Escartí. De Duobus Amantibus es la traducción al latín hecha por Leonardus Brunus Aretinus de la novela de Boccaccio de 1344, La elegía de Madonna Fiametta, que tendrá un siglo después muchísimas secuelas, entre ellas La Celestina, que es una secuela de esta obra. Tendrá una secuela en una novela erótica, o más, escrita en 1444, con ese mismo título por Enea Silvio Piccolomini. Novela que con el tiempo repudiará y a partir de 1458 tratará de hacer olvidar que la había escrito. Hoy diríamos que borraría los twitters. El motivo es que en ese momento ya no se llama Enea Silvio Piccolomini, sino Pío II. A pesar de ello, esta obra se editará en Amberes en 1488. Es una curiosa obra olvidada, o al menos casi nunca citada, siendo impresa por Palmar tal mismo tiempo que el estrobes, y probablemente creo yo que por confundirse ambas por tener el mismo nombre. Del taller de Palmar es el primer libro de la imprenta española con fecha en su colofón, El Comprensorium, un diccionario latino atribuido a Johannes Grammaticus Philoponus, que lleva fecha de 23 de febrero de 1475. Y de Palmar destacaremos también la impresión de las obras de Salustio, en 1475, la primera Biblia, la llamada de Bonifasi Ferrer, traducida a lengua valenciana en la cartuja de Portaceli, y que es la tercera traducción europea a una lengua distinta al latín, tras la alemana de Johan Mentelin, impresa en Estrasburgo en 1466, y la traducción al toscano, impresa en Venecia en 1471 por Nicoló Malermi. Biblia valenciana impresa por Palmar y Alfonso Fernández de Córdoba, desde febrero de 1477 hasta marzo de 1478, según indica su última hoja milagrosamente conservada, un Palmar que para entonces había casado ya con una valenciana, Eleonor de Xemenis, una mujer que había sido su prestamista, 30 euros reales, limán llevá, dice el documento notarial, y con quien casó un año antes de concluir sus obligaciones de pago, con lo que en el mismo acto formalizó matrimonio y cancelación de hipoteca. Y aunque sea un libro que no se imprimirá en Valencia, sino en Venecia en 1489, pero para ser conscientes de nuestra importancia en este periodo, decir que el primer diccionario impreso en una lengua románica lo es también en valenciano, el Liber Elegantiarum de Joan Esteve, un diccionario valenciano latino, escrito 20 años antes, por ejemplo, que el lexicón latinum castellanum de Nebrija. El tirán lo blanc de Joan Martorelli, impreso por Spindler en 1490, del que se conservan tres de los 715 ejemplares que se imprimieron. Uno en la Hispanic Society de Nueva York, el que adquirió Huntington al librero londinense Quaritch, por el mayor precio que hasta entonces había obtenido ningún libro impreso en España. Otro en la British Library de Londres y el ejemplar conservado en Valencia en la Universitat, que pudimos admirar en la magnífica exposición de Escobrín, tres dos manuscritos incunables de la Biblioteca Histórica. Al tiempo que en la réplica de la prensa de Gutenberg de nuestra asociación, se imprimía el frontispicio del ejemplar conservado en Valencia, y en la fotografía salía mi hijo imprimiendo. ¿Qué le vamos a hacer? Réplica de la prensa de Gutenberg del Museo de Maguncia, de la que solo hay dos más en el mundo, una permanentemente expuesta en el Museo del Puig y otra, digamos, itinerante y perteneciente a nuestra asociación, que la próxima semana, si el agua lo permite, podrán ver expuesta e imprimiendo en el Salón de Cristal del Ayuntamiento con motivo de los actos de celebración del hermanamiento con Maguncia. En 1495, en la imprenta de López de Roca, que es la castellanización del nombre del alemán Wolfenstein, se imprimirá el llibre de los Jacques Partits del Sescacs en nombre de Sen, del segrovino francés Vicent, un tratado que desarrolla el ajedrez moderno y tras cuyo rastro, pues no se ha encontrado todavía el incunable, están destacados miembros de la Sociedad Bibliográfica Jerónima Galés como el señor José Antonio Garzón. En la imprenta de López de Roca se imprimirá la prosas de los Olives de Ros de Corella, y lo cuart del Carto Xa, que es el cuarto volumen de las Meditaciones Vita Cristi de los Olfos de Sajunia, traducido al valenciano por Ros de Corella. Esto es suficiente muestra de la importancia de nuestra imprenta inicial y del esplendor del siglo XV. Era lógico que de España fuera nuestra ciudad donde se produjera esa circunstancia favorable, ya que en acertada figura señalada por Jesús Huguet, el papel que ve del sud y que se empieza a producir en Europa en Xativa y la imprenta desde el nord se unixen en terres valencianes en gigam de fértiles consecuencias. Imprenta que nos viene del norte tras una circunstancia afortunada provocada por una pugna episcopal que causa el asalto a Maguncia por parte de Adolfo de Nassau en 1462 y cuya consecuencia será la huida de los impresores y la rápida expansión de la imprenta por las grandes ciudades europeas del momento como Venecia, París, Basilea, Lyon o Valencia. Conrad Habler así lo considera cuando en su mapa de la expansión de la imprenta señala Valencia como la ciudad impulsora y pionera de la imprenta española. Mapa del que a solicitud nuestra el Ayuntamiento de Valencia ha hecho una edición para los citados actos del hermanamiento con Maguncia. ¿Por qué lo hemos pedido? Porque si buscan, y ahora hubiéramos podido ver aquí el mapita de Marras, por ejemplo en la Wikipedia en el artículo de la imprenta en España encontrarán ese mapita referido a la producción incunable del siglo XV y verán señaladas las ciudades de Barcelona, Zaragoza, Burgos, Salamanca y Sevilla. ¿Recuerdan los datos que hemos comentado antes de dónde se imprimen más libros hasta 1480, hasta el 90, etc.? Bueno, pues nosotros siempre, como digo, teniendo que hacer ese sobresfuerzo en defensa de lo nuestro. En ello estamos, en modificar ese artículo de la Wikipedia que francamente manipula los datos reales. Tengamos presente que la imprenta llega a Valencia dos años antes que a Inglaterra, antes que a Viena, a Praga, a Lisboa y sólo 82 años antes que a Madrid, que llega en 1556. Pero nuestra imprenta es afortunadamente mucho más y tiene continuidad en los siglos posteriores y esa es la idea básica de esta conferencia, su continuidad. Muchos de los impresores citados mantienen sus talleres en el siglo XVI y, a pesar del efecto de las guerras de Germaníes o de la influencia del desplazamiento económico hacia Sevilla y Barcelona, provocado por el comercio con América, la aportación valenciana continúa siendo importante y así del taller de Kaufman, que había impreso todavía en 1494 el régimen de la cosa pública de Ixemenis y, por lo tanto, un incunable, en 1505 imprimirá la vida de Santa Magdalena en Cobles de Jaume Gasull, en 1510 la vida de San Vicent Ferrer de Miquel Pérez, en 1518 la contemplación moldebot atribuida a San Vicent Ferrer y, en 1521, la Blanquerna del mallorquín Ramón Llull. Libro este, el original de 1521, que se podrá ver la semana próxima en el Ayuntamiento en la exposición que ya hemos comentado. Diego Gumiel, del que podemos destacar su Aurem Opus, impreso en 1515, que recoge las leyes políticas y administrativas de la ciudad y reino, a diferencia del FURS, que son el Código General del Reino en tanto a su gobernación, y cuyo original también podrán ver en la citada exposición del Ayuntamiento, cedidos ambos para esta exposición por el presidente de la sociedad, Jerónimo Magalés, señor Rafael Solaz. Y en este siglo mantendrán actividad Jordi Costilla, que tuvo el privilegio para la venta de los FURS y que hizo, en 1513, la segunda edición del Vita Cristi de Sor Isabel de Villena o la Instrucción de la Mujer Cristiana de Juan Luis Vives, o Francisco Díaz Romano, que imprime el libro de los consejos de Jaume Roche. Entre los primeros impresores del siglo XVI, hemos de destacar, sobre todo, al flamenco Juan Mey, que imprimió la primera parte de la historia de Valencia de Pere Antoni Bébuter en 1538 y el Fori Regni Valentie en 1545. Tengamos presente que Mey tenía imprentas también en Alcalá de Henares y en Murcia y que los jurados de la ciudad le han de otorgar una subvención para que no deje nuestra ciudad durante diez años. Muere en 1555 y su taller pasa a regentarlo su viuda Jerónimo Magalés, la primera mujer impresora valenciana de la que tenemos constancia. En su taller, y como viuda de Juan Mey, se imprimirá en 1558 la crónica del rey en Jaume de Montaner. Jerónima casará tres años más tarde con el encargado de la imprenta, otro impresor que adquirirá fama, Pedro de Huete, y que en 1569 imprimirá precisamente de Dugus Amantibus, pero en este caso sí la novela de Nea, Silvio Piccolomini. Y de este taller, y siendo Jerónima ya su viuda, saldrá en 1584 la historia del muy alto e invencible rey don Jaime de Aragón. A su muerte, sus hijos Juan Felipe y Pedro Patricio proseguirán la saga y de este último serán las ediciones de la primera y segunda parte del Quijote, que imprime la primera en 1605, el mismo año en que Juan de la Cuesta la imprimirá en Madrid, y la segunda en 1616. Una placa en la actual calle de San Vicente, entonces de San Martí a Santa Tecla, donde estuvo la imprenta recuerda la efeméride. Las décadas de la historia de Valencia de Gaspar Escolano, impresa en 1610, o los anales del Reino de Valencia de Francisco Diego, en 1612. Este siglo será la creación en 1582 de la compañía de Gibrers, en un momento en que los oficios de impresor, editor y librero se mezclan indefinidos. La presencia de impresores valencianos en los inicios de la imprenta americana es constante, como ha referido Jesús Huguet, y en este siglo encontraremos a un valenciano, Joan de Bustamante, imprimiendo para los jesuitas incluso en la lejana Goa. En el siglo XVII, y a pesar de ser un momento de decadencia para las tierras valencianas, con las consecuencias económicas de la expulsión de los moriscos, podríamos relacionar a más de una veintena de impresores notables, y entre todos ellos destacaremos a los ya citados hermanos May, a Jaime Bordázar, y a mitad de siglo a Jeróni Vilagrasa, cuya hija Isabel Joan de Vilagrasa también fue impresora, y que tuvo el privilegio de imprimir y vender los catecismos, y que casó con otro impresor francés mestre. Y la imprenta, que en los siglos XV y XVI se desarrolla solo en la ciudad de Valencia, comenzará a extenderse por todo el reino, y se instalarán impresores como Felipe May, nieto de la dinastía, en Sogor, Diego de la Torre en Oriola, o Jaume Mesnier, que introduce el arte tipográfico en Alacant y Oriola. Un momento especialmente interesante de nuestra imprenta es el que se produce en los inicios del siglo XVIII. Por un lado, nuestra sociedad vive el impacto de las consecuencias de la guerra de sucesión, por ejemplo, un impresor como Diego de la Vega será perseguido por ser austracista, y es un periodo, este, en que los efectos de la ilustración, y lo que podríamos considerar un incipiente desarrollo industrial, generará las condiciones para la presencia de más impresores notables en nuestra tierra, como Josep Esteban Dolz, de cuyo taller saldrá los escritores del Reino de Valencia, de Ximeno, Agustín Laborda y su viuda Vicenta de Viz, Martí Antón y Pérez, al que sucede su viuda Ampar Ferrer, etc. Mención destacada merecerá a mitad centuria la compañía de libreros e impresores de Valencia, vinculada estrechamente a Gregorio Mayansky. Aunque nacido en 1671, la gran figura de este siglo XVIII es Antonio Bordázar de Artazu y Gilabert. De su taller saldrá en 1738 el resumen historial de la fundación de la ciudad de Valencia de Pascuales Clapés. Un impresor, que en su planificación de la imprentada del rezo, argumentará el fin del monopolio de la impresión en Amberes y de la venta por el escorial de los libros sacros. En sus palabras, que de imprimirse en Amberes a imprimirse en España, padece el estado eclesiástico y el bien público de esta monarquía muchos mayores perjuicios. En 1787, muerto ya Bordázar, una real cédula de Carlos III, dispuso la posibilidad de imprimirlos en España. Fue un hombre que frecuentó el ambiente intelectual de los novatores, de Tosca, de Corachán. La importancia de este taller y este personaje es enorme. Su esposa, Margarita Veo, al enviudar pasa a ser la regente de la imprenta y allí trabajan Josep Orga como primer oficial y Benito Monfort como operario. Sobre Bordázar y sobre Orga hay dos espléndidos libros de Nicolás Vás, la imprenta en la Valencia del siglo XVIII, y los Orga, una dinastía de impresores en la Valencia del XVIII. Orga marchó a Madrid a mitad centuria, pero su esposa Antonia Gómez, otra impresora valenciana más, regresará a Valencia, donde tendrán mucho éxito sus ediciones de las comedias de Lope y Calderón. Y esta saga se mantendrá hasta el siglo XIX con sus hijos José y Tomás, que imprimirán entre 1790 y 1793 la Biblia Vulgata Latina traducida al español. El otro gran impresor de este periodo es Benito Monfort Pesades, que se estableció independiente en 1757. Era impresor de la ciudad, de la universidad y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. De entre sus obras destacan la ópera ómnia de Joan Lluís Vives, la historia de España de Juan de Mariana o la rondalla de rondalles de Fray Lluís Galeana. De su introducción a las obras de la Bate Marchena, dirá Menéndez Pelayo, lástima que la corrección del texto no corresponda a la belleza y pulcritud de los tipos y está en pasión, que es lo más perfecto que nunca se vio en España. Le seguirá en la imprenta a su hijo Manuel Monfort Asensi, que imprimió la colección de cartas eruditas de Gregorio Mayans, un Mayans que también había dejado escrito en 1746 en la censura de la aprobación de los escritores de Valencia de Ximeno, que, aun en el arte de imprimir, que tanto aprovecha para el aumento de las ciencias, ha tenido este reino a los dos más toctos impresores que ha habido en España, Felipe May y Antonio Bordázar. Tres siglos después, la imprenta valenciana sigue teniendo una posición preeminente en la imprenta española. Con Carlos III, un rey que de niño jugaba a ser tipógrafo, la imprenta recupera prestigio e impulso, y gracias a él, a los impresores se les exime del servicio militar y sus impresos tienen exenciones de las tasas de aduanas. Pocos años después del fallecimiento de este monarca, y por parte de José Esteban Cervera, en cuyo taller llegó a haber trece prensas, se estampará en 1790, y durante sus primeros meses de edición, el primer periódico valenciano, el diario de Valencia, fundado por José de la Croix y Pascual Marín. Es un tiempo este en que se producirá la eclosión de la literatura llamada de Caño y Cordeta, de los pliegos de Cordel, literatura popular y escatológica, tan del gusto de los ciudadanos, de la que hasta el pasado octubre hemos podido ver en el Palau de Cervello una interesante exposición, geoges bibliográficas valencianes, Plex de Cordell, comisariada por Juan Gómez e Iziar Vilarrey. El siglo XIX, convulso desde sus inicios con la caída del antiguo régimen y las guerras napoleónicas, tiene tres factores que favorecen una expansión enorme de las imprentas. La ley de imprenta promulgada en Cádiz en 1810, y que es la primera del mundo. La primera ley de imprenta del mundo se desarrolla en Cádiz en 1810. La abolición de los gremios, que es efectiva desde 1836 y desde mitad de siglo los enormes avances técnicos en las llamadas impresoras de hierro. Las imprentas llegarán a la práctica totalidad de nuestras ciudades y en Valencia citaremos a Josep Tomás Nebot, Francesc Brusola, la imprenta patriótica del pueblo soberano o la del propio editor Cabrerizo, regentada por Josep Garcerán, la de Miquel Domingo o la de Ildefonso Monpié, que imprimió en 1826 el itinerario descriptivo de España de la Borde. Josep Orga y Piñana montará en 1831 el primer taller litográfico de Valencia y otra rama familiar, la de Josep Ferrer de Orga, mantendrá la tradición tipográfica imprimiendo seinetes y comedias. Y Andreu Ferrer, que regirá su imprenta, imprimirá el catálogo de la Biblioteca Salvá, además de hacer en 1894 una reedición del Estrobes, la primera reedición que se hace del Estrobes 400 años después de su publicación, y cuyo original podrán ver también en la exposición del Ayuntamiento la semana próxima. Un caso singular es el de Xativa y la imprenta de Blai-Beyber. Blai-Beyber había sido operario en Valencia en la imprenta de Catalina Ríos, viuda de Montfort, y comienza su actividad en Xativa en 1836. Entre su producción destacamos las memorias, recuerdos y tradiciones de esta ciudad, del Xativibi-Semboix, impreso en 1857 con litografías de Estelles. Es un gran especialista en impresión de literatura popular, aucas, coloquios y de sus curiosos cartapacios, cuadernos de instrucción pública, como él les llamaba, y en 1866 se autoeditó una obrita de 60 páginas como llibret de una falla llamada La Creu del Matrimoni y le costó la excomunión. Josep Martí en Alcoy, Macías Santa María en Elch, Manuel Estelles en Castelló, Manuel Piles en Rusafa, son ejemplos de lo que ya es una expansión de la imprenta por toda nuestra geografía. Se han producido los grandes cambios. El papel se fabrica desde 1815 con pasta de madera en lugar de con trapos y desde 1842 se fabricará ya industrialmente en España. Y será el momento de la aparición primero de las impresoras de hierro y después de las planos cilíndricas que transformarán casi tres siglos después el modo de imprimir de Gutenberg. Desde 1831 habrá litógrafos en Valencia y además de Orga destacarán el citado Miralles y el alcoyano Antoni Pascual Abad. En este siglo XIX hemos de destacar a José Rius y Benet, casado con una Monfort en cuyo taller se inició. Ya en el suyo propio imprimirá la revista Edetana, El Fénix y desde 1840 el diario Mercantil de Valencia hasta marzo de 1872 en que por convenio con las provincias cesó su publicación. Con él y hasta 1861 trabajó Josab Domènech Taverner quien desde 1862 será el regente de la opinión, el periódico del Marqués de Campo, de quien se emancipa en 1866 imprimiendo desde ese momento las provincias. Le seguirá su hijo Federico Domènech Cervera que a la continuidad del diario añadirá una producción editorial reseñable iniciando la biblioteca selecta de Aurelio Carol. En 1888 montó el primer taller de fotograbado de Valencia e inició el almanaque de las provincias. De su taller es la reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868 de Serrano Morales y que yo creo que ya va necesitando que algún erudito o erudita valenciana se ocupe de prolongar desde 1868 hasta nuestros días la obra que hizo Serrano Morales. Libro fundamental para el estudio de nuestra imprenta cuya primera edición podrán ver también en la exposición del Ayuntamiento a partir del próximo lunes. En este periodo la instalación de imprentas en todas las poblaciones valencianas es general y quiero destacar algunas a cuyos continuadores he llegado a conocer tales como la de Alboros en Alcoy, la de Segarra en Castellón o la de Botella en Xabia. Otra firma que hay que destacar es la imprenta y litografía de Ramón Ortega Ford fundada en 1871 que continuará su hijo José Ortega Paredes en la que trabajó mi abuelo Henry Fingris que debía haber salido también en una fotografía. También de esta época es Durá fundada en 1870 y continuadora de aquella tradición tan valenciana de la fabricación de naipes que ya se da en nuestras tierras con xilografías desde el siglo XIV. Estas dos empresas tendrán continuidad en el siglo XX con los nombres de litografía Ortega referente de la cartelería taurinei festiva y Salvador Nevo Tortega de cuya imprenta fue regente mi abuelo Enrique y la de los hijos de Simeón Durá y ambas serán la cuna de los mejores cartelistas, litógrafos y artistas e impresores valencianos que destacarán no sólo como ilustradores de cartelería sino también en el diseño de etiquetas y envolturas para la naranja. En 1914, Plasco Ibáñez, Yorca y Sempere con dos de sus hijos fundarán la editorial Prometeo que contó con taller propio en la Gran Vía Germanías 33. De este periodo también hemos de citar a la unión tipográfica a Vives Mora que imprimirá para el editor Aguilar la continuación de la biblioteca selecta la tipografía moderna, la Gutenberg que imprimirá el cuento del Dumenche la semana gráfica y a litógrafos como Miravet, Compañ o Aviñó. Llegará después el largo periodo de dificultades tras la guerra civil con la imposibilidad organizativa de los impresores ya que el gremio no recibirá autorización para constituirse hasta 1951 y el gran problema que supondrán la falta de materias primas los cupos de papel la obsolescencia de la maquinaria y la imposibilidad de conseguirla de los países fabricantes. Situación que cambia gracias entre otras cosas a la entrada de divisas a cambio de naranjas con un desarrollo fulgurante de nuestra industria gráfica a partir de los años 60 en la que volvemos a poder citar a un gran número de impresores valencianos relevantes como Gráficas Vicent Artes Gráficas Soler continuadora de la tipografía moderna con su importante editorial Castalia la tipografía artística Puertes la imprenta Vila las editoriales Guerri y Cosmos la editorial valenciana que son los impresores de los tebeos Jaimito, Pumbi y Roberto Alcázar que todos hemos tenido de pequeños Escir, especializada en libros de texto la imprenta Armengó de Castelló con su prestigioso premio literario en Alacán Las de Diez o Subserra o en Valencia las imprentas de Marí Montañana Ferrer Pastor o Pascual Quiles que mantendrán también la actividad editora y de animación cultural. El último tercio del siglo lo liderará el impresor y editor Ricardo Vicent no sólo en su faceta de impresión comercial y producción de facsímiles en Artes Gráficas Vicent y con su labor editorial en Vicent García Editores sino además con su labor cívica con sus legados del Museo de la Imprenta y del hermanamiento de las ciudades de Valencia y Maguncia de los que fue impulsor y ese mantenimiento de la tradición y el prestigio de los impresores valencianos la mantienen y prosiguen hoy Berneta Pentagraph, Romeo, Color, la Imprenta, Comunicación Gráfica, Martín, Fernando, Gil Artes Gráficas, Alcoy y tantos otros que en un entorno el del final del siglo en el que las técnicas de reproducción la informática y la digitalización han provocado el gran cambio que ha llevado a la consideración de la imprenta como una artesanía del pasado mantendrán todos ellos el espíritu de los grandes impresores de antaño que será siempre el mismo con independencia de los medios técnicos con que cuenten la impresión perfecta la reproducción fiel en definitiva la obra bien hecha dos reflexiones para concluir una sobre el libro y la imprenta y otra sobre Valencia ¿Dónde están hoy el libro y la imprenta? En el actual entorno tecnológico que a tantos ha hecho temer por la continuidad de la imprenta quiero citar unas palabras de 1987 de Albert Kapp en su obra Johannes Gutenberg Persolinskeit und Leistung dice Kapp el nombre de Gutenberg es sinónimo de coincidencia de la técnica moderna y la calidad estética el libro no puede convertirse en un mero aparato técnico de lectura debe ser configurado con fantasía como uno de los vehículos de cultura más importantes y en este sentido Gutenberg sigue siendo y lo seguirá siendo en el futuro un ejemplo vivo son palabras escritas hace 30 años y hoy todavía más vigentes y para comprender qué es lo que explica ese papel inicial deslumbrante pero también esa continuidad en la relevancia de la imprenta en Valencia a lo largo de los siglos voy a citar unas palabras con que José Honbuena inicia su Valencia ciudad abierta y que resumo un poco más al norte el paralelo 40 algo más al sur el 39 la latitud de las viejas civilizaciones un poco al norte Nápoles un poco al sur Atenas algo más al norte Filadelfia algo más al sur San Francisco es el paralelo de la antigua Troya el de Pekín y para que no falte nadie el de Washington y el de Roma un poco más al norte el norte un poco más al sur el sur aquí ni norte ni sur tierra de nadie que es tierra de todos una franja del mundo en las que están nuestras raíces y esta es la calle mayor del orbe y ahí está Valencia nada más muchas gracias bueno para el nudito Enrique Fin que que cátedra nos ha dado cuántos datos y cómo lo ha expresado y cómo lo ha contado de bien Enrique yo estoy en un dado de tantas cifras y de tantas fechas y de tantos nombres pero como soy una persona que tengo constancia pues aseguro que a la segunda conferencia que nos vas a dar sobre este tema a lo mejor ya lo voy entendiendo y la segunda vez la vamos a tener apoyado en láminas mira yo ya te ofrezco aquí una lista de fechas para que tú te pongas por lo tanto estás comprometido para repetirnos la conferencia ahora como hacemos en todas las conferencias abrimos un turno de preguntas o si hay alguna persona que quiera hacer alguna aportación seguro que será bien recibida y nada comentamos lo que consideréis si es que tenéis alguna cosa que preguntar en un principio ¿cuánto se tardaba en el primer ombro? depende un libro vamos a ver vamos a ver hombre el otro día nos hicieron un cálculo referido al comprensorium del comprensorium se editaron mil ejemplares y se calcula que se tardó dos años dos años dos años largos sí sí dos años largos estamos hablando de bueno también mil ejemplares y hay que saber tiene 331 páginas es decir o sea estamos hablando de mil ejemplares 331 páginas tal Gutenberg se pasa para imprimir la biblia también varios años estamos hablando sí ten en cuenta que no había ni siquiera muchos móviles no había muchas posibilidades una hoja una hoja mil una hoja mil claro claro ese es el invento aunque no le voy a explicar aunque lo vamos a hacer con un fotograbado porque hacerlo con tipos móviles es muy complejo pero la semana próxima en el ayuntamiento de lunes a viernes va a poder ver desde las 9 de la mañana a las 2 en el salón de cristal va a poder ver nuestra réplica de la prensa de Gutenberg imprimiendo podrá ver exactamente como se imprime hoja a hoja con la prensa de Gutenberg yo me imagino que harían ponías bueno las letras una hoja y de ahí harían todas las las milos luego hacían otros luego hacían otros sí sí efectivamente efectivamente sí sí primero componen el teclado ¿no? no no aquí cuesta hacer una después las otras cuesta hacer una no el tiempo es más Gutenberg al principio lo que intenta es pasar su biblia impresa por manuscrita y lo pillan lo pillan porque hay una letra que tiene un defecto y ven que siempre está el mismo defecto en la misma letra y entonces lo llegan a denunciar porque lo llegan a denunciar es decir él su pretensión es bueno un manuscrito cuesta tantos años hacerlo y cuesta doscientos impreso lo hago en una décima parte del tiempo lo vendo por doscientos pero a mí me ha costado veinte pues lo pillaron pero pero él empezó intentando vender las biblias como si fueran manuscritas no como si fueran impresas entonces las primeras biblias en Alemania se hicieron con la imprenta si si el primer libro que se imprime el primer libro que se imprime por parte de Gutenberg porque hay impresiones anteriores el libro más antiguo del mundo lo que pasa es que una cosa es eso y otra cosa es considerar que la imprenta el que realmente la lleva al perfeccionamiento técnico es Gutenberg y a partir de ahí podemos decir que hay imprenta pero ahí se está imprimiendo en muchos lugares del mundo de manera más tosca de manera menos perfeccionada y tal y en París existe un libro el Jigji que es de 1371 aproximadamente que el Jigji J-I-K guión J-I me parece que es Jigji Jigji sí es de 1300 algo está impreso en Corea pero bien no se puede considerar que es algo realmente una impresión perfeccionada los holandeses dicen que un tal Koster imprimía también en Harlem me parece tal pero bueno se han encontrado algunas cosas impresas con tipos de madera tal porque hay que tener en cuenta que el gran invento de Gutenberg es el tipo móvil la prensa con la que se imprime es una prensa de vino de prensar vino del Rhin adaptada a la impresión la tinta realmente él avanzó muchísimo en la tinta porque la tinta que él utiliza se la fabricaban ellos mismos en la Biblia de 42 líneas es excepcional pero su gran invento es conseguir la aleación de plomo estaño y antimonio con la que consigue hacer el tipo móvil con la que permite fundirlo con esa calidad y obtener el tipo de letra con esa calidad o sea el gran invento de Gutenberg es el tipo móvil realmente no el resto del proceso más preguntas yo tenía una duda es que tenía entendido que el libro más antiguo es el sutra de diamante los que yo lo que yo he encontrado es este estilo noveno chino impreso con xilografía ya pero cuando esto es xilografías al margen esto ya es con tipos aunque sean toscos ya sí y luego hay libros chinos del siglo XV que tú dices está hecho con tipos de metal sí pero pero de una manera muy tosca todavía es decir aparte de que el problema de la imprenta china y coreana es su alfabeto terrorífico con 28.000 caracteres que les hace que les complica enormemente el esto es decir no se desarrolla más precisamente por la dificultad que les provoca su alfabeto con ideogramas en vez de con esto con ideogramas que le meto las cifras Gracias.